Sí, el día de hoy iniciamos con esta demostración de altares por parte del ayuntamiento, por DIF municipal, estancia de día y pues como ustedes pueden ver este año fue a los 150 aniversarios de la batalla del 5 de mayo sabiendo que todo este año estuvimos haciendo diferentes celebraciones para conmemorar este día este año y pues no podía ser la excepción dedicarle un altar a todos aquellos héroes acapuaxlas que fallecieron en la batalla En momentos como sabemos que el tiempo así lo requiere y sabemos que también las escuelas hacen su propio concurso de altares sabemos que ellos están ocupados con su desfile, lo quisimos hacer nada más ayuntamiento y DIF municipal Ayuntamiento y DIF municipal, la casa del abuelo y la estancia de día también está participando dedicándole la ofrenda a la abuelita que falleció, que fue reina el año pasado y pues ellos decidieron dársela, ofrecérsela a la abuelita Y sabemos que también cada año con año México pues es muy importante por su celebración de todos los santos una celebración muy importante, pues también a nivel ya internacional vemos muchos turistas y pues bueno, acapuaxla también no se tiene que quedar atrás y decirle también a los niños invitar a los papás, a los niños que nos acompañen, va a estar hasta el 5 de noviembre esta exposición nos acompaña también la Fundación Arte y Deporte Zacatlán quienes ellos nos hicieron el favor de hacer una representación de la batalla del 5 de mayo con algunos héroes acapuaxlas, con Ignacio Zaragoza a lo cual también agradecemos la participación de Zacapuaxla y de Zacatlán aquí presente Quisimos hacer de 7 pisos, como es ya tradición sabemos que cada piso su significado, en un piso lleva lo que es agua bendita no se deben de olvidar las velas, el mole, lo que le gustaban a nuestros muertitos en vida lo que es la calabaza, agua bendita, sal, muy importante y la imagen de la Virgen de Guadalupe Todos esos elementos los van integrando, ¿ya se complementa con la gente de Zacatlán? Se complementa con lo que son las calaveras de cartonería que están haciendo la representación de los 150 aniversarios de la batalla para cerrar con broche de oro este año, que sabemos que fue de muchas celebraciones En la parte alta, pues la fotografía de los tres juanes de la ciudad Efectivamente, quien guste venir a observar la ofrenda, están los tres juanes el rostro de los tres juanes, pues sabemos que todo Zacapuaxteco tiene que venerarlo y sobre todo recordar que fueron unos grandes héroes y siguen siendo unos héroes para Zacapuaxteco Buenas tardes, mi nombre es Antonio Torralba Bielba para servir a todos ustedes Soy presidente de una asociación civil que se llama Arte y Deporte Zacatlán Venimos de Zacatlán, un hermano municipio de Zacapuaxteco Estamos aquí con mucho gusto y orgullo compartiendo este trabajo con todos Zacapuaxteco Esperamos que les guste a ustedes Bueno, estamos haciendo una especie de exposición Ofrenda, es decir, estamos realizando una muestra de una artesanía que es la cartonería Acompañado de la tradicional ofrenda para los diferentes personajes que son Ignacio Zaragoza, una mujer indígena Zacapuaxle, indígena Zacapuaxle con su machete Y tres, cuatro soldados franceses que están bastante mal heridos, por allá los pueden ver En este caso, todos los escritos son hechos con carta Es alambre galvanizado, papel de china, papel periódico, papel bond, papel craft Engrudo que está hecho con harina, azúcar y agua Es una artesanía maravillosa, divertidísima Nos encantaría venir a Zacapuaxle a compartir un taller de cartonería con todos ustedes Es para niños, jóvenes, adultos, sería muy bonito Entonces, lo que estamos haciendo, lo que ustedes están viendo es cartonería que lleva como estructura alambre Hay cosas que se pueden usar sin alambre, pero ya da las características de estos personajes Que son figura humana, necesitan estabilidad, por eso el alambre ¿Desde qué les empezaron con la elaboración? Bueno, estos personajes tenemos alrededor de 15 días trabajando con ellos Sin embargo, la última semana fue más intensa por los compromisos que tenemos en Zacatlán Bueno, llevamos alrededor de 4 días trabajando unas 18 horas en esto ¿Es una invitación del ayuntamiento? Es una invitación del ayuntamiento, cosa que agradecemos Reconocemos el interés, el esfuerzo, la intención de traer a Zacapuaxle Expresiones artísticas diferentes, más complejas Reconocemos eso, la invitación que nos ha hecho el DIF municipal Y pues lo agradecemos y esperamos seguir viniendo y compartir con nosotros, con ustedes Nuestro trabajo artístico, que es escénico, es decir, teatro, danza Pero también plástico, como es cartonería Sí, efectivamente ya a estas horas estamos viendo muchos turistas A lo cual, pues que sean bienvenidos todos los turistas en este gran puente Y sobre todo celebración de todos santos Y pues bueno, la reseña por parte de la presidencia de qué significan los altares Va a estar colocada también dentro de esta exposición Quisiera también que nos comente, va a haber una, la primera vez Un concurso de disfraces de la Casa del Agua Sí, a las cuatro de la tarde los abuelitos van a participar Va a haber concurso, en primer lugar una televisión Segundo lugar una cafetera Y en tercer lugar una olla express Esto sí es de manera interna, ellos se organizaron Lo queríamos hacer aquí en la explanada Pero bueno, por cuestiones de tiempo También sabemos que está el desfile de la preparatoria No quisimos entorpecer las actividades A las cuatro de la tarde se va a llevar a cabo este concurso En Casas Acapuaxtla Son únicamente abuelitos de la estancia de día Que ellos están diseñando sus propios disfraces Con motivo del día de muertos ¿El ayuntamiento fue el primer lugar? Claro que sí, DIF municipal se hizo cargo de los tres primeros lugares Y pues todo el apoyo para nuestros abuelos en estas fiestas Fiestas